Me levanté con ganas de poder mirar Como si esta fuera la última vez Que el tiempo se detenga para poder ver Que es un corazón el que me enamora lentamente Como si esta fuera la primera vez Que a los ojos te mire Ya no puedo soportar un minuto más sin ti Gracias si tú estás contigo desde que te conocí Puedo ser yo mismo cuando estás aquí Quiero ser todo lo que soñaste en mí Quiero ver las cosas como tú las ves Y caminar cerca de ti Que todos vean lo que has hecho en mí Busco dentro de mí Algunas usan una razón para acercarme a ti Irresistible tú eres para mí Te necesito como el corazón Necesitaré tu amor Ya no puedo soportar un minuto más sin ti Es que si tú estás contigo desde que te conocí Puedo ser yo mismo cuando estás aquí Quiero ser todo lo que soñaste en mí Quiero ver las cosas como tú las ves Y caminar cerca de ti Que todos vean lo que has hecho en mí Ya no puedo soportar un minuto más sin ti Necesito estar contigo desde que te conocí Puedo ser yo mismo cuando estás aquí Quiero ser todo lo que soñaste en mí Quiero ver las cosas como tú las ves Y caminar cerca de ti Que todos vean lo que has hecho en mí Quiero ver las cosas como tú las ves Quiero ver las cosas como tú las ves